La Alianza Atlántica proseguirá su operación militar en Libia el tiempo que sea necesario. Los ministros de defensa de la OTAN han mostrado en Bruselas su determinación para proteger a la población civil del régimen de Gaddafi y se han comprometido a emplear los medios necesarios para conseguir su objetivo. Tres meses después del inicio de la misión Protector Unificado, la OTAN considera que ha llegado la hora de planificar la era post-Gaddafi con un papel importante de la ONU. Todos los ministros están de acuerdo en mantener la presión el tiempo necesario para poner fin a la crisis lo antes posible, decía el secretario general de la OTAN al término de la reunión. En los últimos días, los bombardeos se han intensificado en la capital. Uno de los últimos ataques ha dejado una treintena de muertos según el régimen libio. En un mensaje de audio emitido el martes en la televisión estatal, Gaddafi arremete contra la OTAN y asegura que el martirio es un millón de veces mejor que la rendición.